Bueno, estamos acá con Martín Lustó, ustedes saben que Martín es candidato a diputado por UNEN y tenemos a los dos candidatos a senadores por el mismo sector que son Pino Solanas y Fernanda Reyes. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Martín, el próximo ministro lo anunció hace unos minutos, nuestro amigo Jorge Sisse, es tu amigo Moreno. Pero a mí no me sorprendería, me parece que a Moreno le gusta eso, prefiere actuar por debajo. Vos lo conociste bien. Pero lo que es una demostración, que existe esa especulación, tanto la de Aníbal Fernández como la de Moreno, nos da una idea de la degradación del gobierno. Es un gobierno que ya no puede convocar gente. Por eso yo coincido con Asís. Es que es muy difícil que el gobierno cambie. Primero porque los problemas son autogenerados y entonces para poder resolverlos hay que reconocerlos. El gobierno hace rato que no hace eso, se está encerrando cada vez más. Y en segundo lugar, ¿a quién va a convocar el ministro de Economía? ¿A quién va a aceptar? Con la dinámica interna de un gobierno que cada vez le cuesta más aceptar cualquier disidencia. Entonces es muy difícil. Yo coincido con muchas de las cosas que dijo Jorge. Creo que hay una degradación enorme del Estado. Porque no es solo el cargo del ministro. ¿Qué ministerio no está degradado? ¿Qué ministerio? ¿El ministerio cuál? ¿El de salud, el de educación, el de infraestructura, el de economía, cancillería? ¿Cuál es el ministerio que no está degradado? Lo que nos tenemos que preguntar es quizás por qué toleramos esa degradación. Y eso tiene que ver más con valores. Coincido con algunas cosas de las que se dijeron antes en la mesa. Creo que son las cosas que hay que recuperar. Este es un Estado que administra el Estado como si estuviera jugando al Monopoly. Fernando, tu visión también de cómo ves esta situación. Y fundamentalmente la pregunta que se hacen todos. Porque yo digo que las encuestas le han quitado un poco de emoción a lo que era la elección hace 30 años. Más o menos sabemos lo que va a pasar. Y toda la pregunta es, después vamos a hablar de ustedes y de la Capital Federal. ¿Qué puede pasar el día después de las elecciones si se repiten resultados similares a los de paso? Bueno, seguramente el gobierno sacará de la galera cualquier artificio. Yo no me puedo olvidar que el día después de las elecciones de junio del 2009, salió Cristina o Randazzo, 48 horas después, a proponer la reforma política, la más democrática de todas. Se votó en noviembre de ese año y 15 días después, terminadas las sesiones ordinarias, la presidenta vetaba los dos artículos que aseguraba una participación a las minorías. Los liquidó. Dos artículos de una ley. Entonces, lo del kirchnerismo ha sido siempre, son maestros en la teatralidad, son maestros en la impostura. Es imposible creerles. Entonces, un gobierno que ha hecho como una política la falsificación de la estadística pública, a partir de ahí está la deserción del argentino de lo que es un proyecto, ¿cómo le puedo creer yo al país o un proyecto de país? Y si a eso le suma matonismo para tratar de disciplinar a la tropa económica. Esto no se... Ningún país del mundo lo resuelve sin concertación de todos los sectores y al mismo tiempo con los modales más seductores. Es difícil entender, Fernanda, que está todo mal o todo bien. ¿Es tan así? ¿O todos hicieron mal o todo bien? ¿Tan extremistas la situación hoy de Argentina? Mirá, me pasa que... Gobierno que se va, gobierno que fue un desastre. Y ahora tenemos... No, a ver, con el gobierno kirchnerista lo que tenemos es que en estos 10 años se podrían haber hecho muchas cosas que no se hicieron. Y los procesos que por ahí se iniciaron para mejorar la situación, después cambiaron de eje y terminaron la situación que estamos hoy. ¿A qué voy con esto? Hoy estamos hablando recién de YPF, ¿no? A ver, este gobierno durante todos estos años no hizo nada con respecto a la cuestión energética en la Argentina. Yo recuerdo que en el 2007 entraba la Cámara y decíamos, ojo, que viene la crisis energética, obviamente no hay inversiones, y no se está invirtiendo en diferentes niveles de exploración. Es más, planteábamos, ¿qué están haciendo ustedes, decíamos al gobierno kirchnerista, con los balances de Repsol? Que están firmando que saquen las utilidades hacia afuera y que no hay inversiones en el país. Bueno, ellos obviamente nunca tomaron posición al respecto y hoy tenemos una crisis energética complicadísima y que los años que vienen van a ser cada vez peor. ¿A qué voy con esto? Que lamentablemente tenemos un gobierno que vio su visión a corto plazo. Si vos decís, pasa que todos los gobiernos, en definitiva, siempre terminan mal, o hacen las cosas mal, yo lo que creo que en la Argentina lo que tenemos que lograr de hacer es cambiar nuestra visión corto plazista. Empezar a pensar en el país a largo plazo. Políticas de Estado. Políticas de Estado. Si no empezamos a tener políticas de Estado, este cuento lo vamos a empezar a escuchar de nuevo dentro de 10 años, dentro de 5 años, y nos vamos a volver vistos acá, en la misma mesa, charlando lo mismo. El tema es que tenés que trabajar hoy, la medalla se la va a llevar otro dentro de varios años. Yo no creo que eso sea cierto. La verdad que en las caminatas que hacemos, en las charlas que damos, a veces que son charlas con mucha gente, hay mucha apertura a esto. Hay mucha apertura a no podemos repetir los métodos del pasado porque nos vamos a volver a entusiasmar y nos vamos a volver a desilusionar cuando las cosas no funcionan. Y creo que está abierto ese canal, que es el que nos abrió la gente, cuando nos exigió que nos uniéramos, está abierto ese canal para empezar a construir de otra manera. Yo creo lo mismo que Fernanda. Tengo un amigo en común con Clara, que es Daniel Larriqueta, que dice que el populismo es la subordinación permanente del largo plazo al corto plazo. Y no importa si es de derecha o de izquierda. Es utilizar un mecanismo de construcción que se torna insostenible y que si uno no tiene la percepción suficiente, colectiva, para exigir otra cosa, se repite y se repite y se repite. Y el Estado está vacío de cualquier contenido porque no es solo que ahora no se puede hacer cargo de producir o de manejar bien aerolíneas. No ha sabido controlar antes y ni es capaz de controlarse a sí mismo hacia adentro y mostrarle a la sociedad que tiene una manera transparente de gestionar. Entonces, si no podemos cambiar esto, podemos crecer otra vez. Ese no es el problema. El problema es cómo nos desarrollamos. Y Argentina fue mejor que el resto de los países, vecinos y que competían, cuando tuvo un Estado que era mejor. Ahora, para cambiar el Estado también tenés que cambiar la mentalidad política de los que llegan al Estado. Es decir, vos sos muy joven y has tenido una gran experiencia dentro del Estado de las políticas públicas. Pero a veces uno se pregunta ¿por qué al Estado argentino no llegan los mejores, los preparados, los que piensan en el largo plazo? Porque este es el gran desafío. Alguien tiene que dar el ejemplo. O sea, quienes gobiernan deben dar el ejemplo de cómo tiene que gobernar un Estado. Esto lo decimos mucho con Pino cuando vamos a los diferentes lugares. ¿En qué sentido tiene esto? Que si la sociedad también, a quienes elige son personas que no se enriquecen de manera descomunal, que efectivamente tienen todo en orden, que están a disposición de la justicia cuando es necesario, son personas que son honestas, que son coherentes, que tienen carácter. Si el ejemplo se lo da a quienes gobiernan, después el Estado empieza a funcionar también de otra manera, porque en el Estado hay muchísimas personas hoy de planta permanente, históricas, que tienen un nivel de conocimiento impresionante y el gobierno kirchnerista lo que ha logrado en estos años es sacarla, es quitarla del trabajo. Bueno, el caso del INDEC y la Inspección General de la Justicia, el Ministerio de Economía, en muchos lugares tenemos, el Banco Central, hay gente muy idonea hoy en Argentina. El gran clientelismo también se trajo y venía que ocupar los lugares, ¿qué crees? O no, para no ser hipócrita. Para cambiar eso igual, es más que un gobierno, es una manera de construir política distinta, porque a mí me parece que la pregunta de Clara es muy profunda en el siguiente sentido, si la Argentina se transforma en una sociedad que con tantas crisis y tanta volatilidad nos parece normal que alguien se haga rico la noche a la mañana o pobre la noche a la mañana. Y eso para mí es intolerable en cualquier sociedad, porque ¿cómo lo explicas? Entonces después se empieza a mezclar el que tiene mérito para tener la situación que tiene con el que fue un aprovechador de una circunstancia con el que es corrupto. Y el problema de la construcción política si sigue igual que siempre es que finalmente la política, la función pública en la Argentina no te da dinero o no te debería dar dinero si sos honesto y no te da prestigio. Y entonces es difícil atraer a la gente que la única manera de que se sume es cuando ve un proyecto colectivo con las características que describió Fernanda. Si no se puede convocar desde ese sueño es muy difícil. ¿Y ustedes son capaces de esto? ¿Van a ser capaces? Mirá, la pregunta se las tiró. Esta es una pregunta recurrente en la calle. Pero no es que si vamos a hacer... Van a seguir, van a durar. Esto es lo que te pregunta la gente. Pongamos las cosas en su lugar. En primer lugar, lo que está sucediendo lo dijimos hasta el hartazgo. Se creía poco lo que decíamos. Porque estamos gobernados además por torpes. Por torpes, por improvisados. No se pone al frente de una empresa quebrada en el difícil negocio de una compañía aérea a una persona que no tiene ningún antecedente ni conocimiento en el caso. Se dijo desde el año 2000 que íbamos a la pérdida del autoabastecimiento. Desde el 2005 no se hizo ninguna inversión. Se empezó a importar gas. Y hoy lo estamos pagando a precio internacional. Y al aumentar el precio de la energía de manera brutal como ha aumentado, la inflación disparada. Es el primer insumo de la cadena productiva. Se dijo todas las cosas. Ahora, son resordos y quienes están gobernando uno de los grandes responsables no solamente es a Nini, es Julio De Vido. Ahí hay un cuarteto, un quinteto que vino de Santa Cruz con la idea de la suma del poder público. y que el poder, el gobierno es hacer negocios con lo que es público. Por eso para nosotros un tema fundamental es la reinstalación de la ética pública. Lo que es de todos, el patrimonio, los bienes públicos, las tierras fiscales, los yacimientos, esto es el patrimonio nacional. Martín, se está discutiendo ahí la emergencia económica en el Congreso, etc. ¿Para qué quieren la emergencia económica? Si está todo tan bien, estamos en equilibrio, si es Kicillof, digo, ¿para qué quieren la emergencia económica? Para hacer lo que han hecho durante todo este tiempo, que es... Y la caja chica para disponer. Tener la libertad de resignar partidas, de hacer un presupuesto que no representa, un presupuesto que no te dice cuál es la inflación, que no te dice bien cuál es el tipo de cambio, que sobreestima el crecimiento y te hace pagar fortunas al exterior. Este es un punto, un asterisco sobre el que creo que es interesante volver. Que no explica bien cómo va a recaudar, ni siquiera cómo va a gastar, y que cuando la realidad desmiente el presupuesto, le permite al jefe de gabinete cambiar partidas como le plazca. Fernanda hizo el cálculo de cuánto es. Ah, perdón, perdón. Fernanda hizo el cálculo de cuánto se ha resignado en este tiempo, discrecionalmente, principalmente al Ministerio de Infraestructura. Sí, hicimos un cálculo de estos últimos, digamos, 2004 hasta la actualidad, casi 450 mil millones de pesos que se resignaron de manera totalmente impresionante. ¿Te viste que la televisión? 450 mil millones de pesos. Sin control. No, pero igual es un número raro porque la gente no mire y sé de qué me estás hablando. En realidad, hoy, para que tengamos una idea, el presupuesto es de 650 mil y el presupuesto que se está votando es casi 850 mil. O sea, la mitad del presupuesto que se vota para el 2014 se utilizó durante todos estos años de forma discrecional. ¿Qué significa eso? Que este presupuesto que votamos todos los años, aparte de ser mentiroso, de tener todos estos datos que no existen, manejan discrecionalmente y sobre todo quien los tiene es Julio De Vido. O sea, que lo tiene sobre todo en el Ministerio de Planificación. ¿A qué vamos con esta cuestión? Hay un sector de la política que tolera esto. Porque mañana lo puedo necesitar yo, tal vez dicen, ¿no? Pero en la Ciudad de Buenos Aires nos pasa algo parecido, también hay un 5% de manejo discrecional del presupuesto. Lo cierto es que no puede ser que ocurra esto, porque en definitiva, ¿quién está en el medio? Es preferible que cierre el gobierno como en Estados Unidos, acá sería imposible. Pero acá sería imposible por cómo funciona, si vos no tenés presupuesto en Argentina, rige el presupuesto en el anterior y la discrecionalidad es inclusive mayor. Además, le han aumentado el presupuesto más de 20 veces, pero yo antes de terminar, Clara, querría contestar al otro interrogante que planteaste. ¿Cuál? Acá hay varias realidades que han pasado y que hay que reconocerlas. Ningún gobierno que yo recuerda perdió la mitad de los votos en dos años. Se acabó aquello que ganamos con el 54%. Sacaron menos del 27%. La otra realidad es que este cachivache de la oposición que siempre está desunida se unió, escuchó el reclamo y el poder del ciudadano que nos pidió unidad. El éxito de ustedes en la capital refleja... Pero refleja eso, pero nosotros hemos construido no solamente una gran unidad, unidad en la diversidad pero no antagónica, alrededor de 15, 20 puntos que son importantísimos y además de todo esto jugamos nosotros esta construcción en una interna obligatoria y abierta. Muy distinta en provincia en relación a lo que ocurrió en capital. Nosotros le dijimos al ciudadano ustedes nos dan el poder, ustedes nos están exigiendo unidad y ustedes nos van a elegir y hemos conformado una lista. Además, la experiencia es dolorosa siempre, el aprendizaje es doloroso, aprendimos ya, Clara. Lo que pasó antes ya lo aprendimos y estamos dando una respuesta y estamos convencidos que vamos, que este es un camino ganador para el 27 de octubre y para el 15, el mismo camino. Y este camino marca como un eje, basta del sobreprecio en la obra pública. ahí está la ciudad de Buenos Aires la 9 de julio. Basta de estas metodologías, basta de tomar el dinero del ciudadano y realizar negocios privados. Martín, esta idea de UNEM, que es unirse en una serie de valores y de ideas, ¿se puede proyectar a nivel nacional? Sí, yo creo, no solo que... Que este se va a hacer el gran desafío, Yo creo que no solo se puede proyectar sino que se está proyectando. Yo he estado viajando en las últimas dos o tres semanas a Mendoza, a Salta, a Misiones, toca Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Y voy a hablar de economía, pero la pregunta más importante o la pregunta que más me ha llamado la atención es UNEN. Y estuve en Mendoza y después Julio Cobos hizo una entrevista diciendo que el método del 2015 es UNEN. Y lo mismo está pasando en Córdoba, fui a hablar, fui a dar un par de charlas, una a La Matanza y otra a la Universidad de Lomas de Zamora y es lo mismo. Y hoy veníamos caminando con Pino por Villa Urquiza y una señora que era de Villa Ballester dijo ¿cuándo pasan a la provincia de Buenos Aires? Y le dijimos que en realidad existe, pero ella quiere el método, dice quiero poder elegir. Y está pasando, creo que hay mucha expectativa con esto. A los tres muchísimas gracias. Ya continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!